Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches, muy buenas noches a todas, muy, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí en compañía, pues, de todos y de todas ustedes. Estamos, pues, iniciando una una transmisión un poco relámpago el día de hoy y es que, pues, bueno, se trata de empezar a entrar un poquito en contexto, pero antes que nada, primero lo primero. Primero y mientras se empiezan a conectar más personas, pues, les recuerdo, para quienes no nos conozcan, mi nombre es Daniel Daliger y en nombre de un servidor, en nombre de mi esposa, la maestra Vero Garduño, y en nombre de todos los que conformamos el equipo de Darshana Center, les doy la más cordial bienvenida y, pues, bueno, les agradezco mucho que estén aquí en compañía de nosotros. Así que, pues, bueno, la idea, la idea es que podamos hablar un poquito, que podamos, pues, entender, pues, un poco de la situación, de la situación que hay en la actualidad. Y, pues, básicamente, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la paz. Nosotros, desde una perspectiva cabalística, completamente, desde una perspectiva cabalística, pues, hay que entender que todo lo que implique o todo lo que tenga que ver con cuestiones de guerra, pues, obviamente es algo que no debería de ser. Y nosotros, pues, tratamos de buscar una óptica en la cual le transmitamos a todas las personas, a todos los que nos acompañan y a todos los que se conectan para escucharnos, que, pues, hablar de todos estos temas, de la situación, de cómo está actualmente, pues, la situación en Oriente Medio, pues, es complicado, es una situación delicada, es difícil de entender, pero lo más importante es que todos nos tratemos de conectar desde una perspectiva, pues, sin juicios. ¿Por qué? Porque, pues, es bien sencillo empezar a hablar y empezar a decir cosas, por ahí hay tantos y tantos comentarios de odio, muchas personas que, pues, pues, lamentablemente dicen cosas de repente feas, de repente, vaya, pues, de todo tipo de comentarios, ¿no? Y aquí lo que, lo que, pues, uno quiere transmitir es que más allá de todo lo que podamos escuchar, de todo lo que podamos entender en redes sociales y en todos los comentarios, pues, la invitación es que todos nos conectemos en un canal de luz. En un canal de luz, porque evidentemente, pues, si nos ponemos desde una óptica o desde la otra, pues, siempre va a haber comentarios de todo tipo. Les decía yo hace un momento que, que, pues, un, de manera personal, me ha tocado ver todo tipo, toda clase de comentarios, algunos en pro de los palestinos, otros en pro de los judíos y al final es lo mismo de siempre, o sea, nadie va a tener la razón. Aquí lo único, lo más importante y lo que hay que entender es que hay gente sufriendo y esto, pues, es, imagínense, esa, esa es una situación, pues, ya de por sí complicada, ya de por sí, pues, fea, porque hay muchas personas muriendo, literal, literalmente. Entonces, si nosotros pensamos en función de eso, si nosotros hablamos de eso, pues, al final todo lo demás puede, puede salir volando por la ventana. Y a qué me refiero, pues, simplemente a que lo que ha pasado en los últimos días, pues, no tiene descripción. Sin importar quién tenga la razón, sin importar si Israel, sin importar si, si los palestinos, o sea, la verdad es que eso no importa. Cuando te pones a pensar en que hay miles de personas muertas, que se inició una guerra, yo sé que de inmediato hay comentarios, hay gente que de inmediato apoya a Israel, hay gente que de inmediato apoya a Palestina, pero repito, si nosotros queremos generar un nivel de conciencia, un estado de conciencia mejor para transformar esa energía de caos en luz, para empezar, lo primero que tenemos que hacer nosotros de manera personal es poner nuestro nuestro granito de arena. Si nosotros ponemos nuestro granito de arena, pues, ya la cosa empieza a cambiar, porque aunque sea una contribución pequeñita, algo estaremos haciendo por este mundo. Tal vez uno podría pensar que el hecho de que tú transformes tu vida, o de que tú pienses de manera diferente, no va a ayudar a que se acabe una guerra. Yo lo que les puedo decir es que desde la perspectiva cabalística, para quienes no lo conozcan, para quienes no lo sepan, pues, bueno, una parte importante y fundamental de lo que nosotros manejamos y de lo que nosotros hacemos, pues, se sustenta en la sabiduría de la cabalística. Entonces, hay que, pues, hay que entender que más allá de creencias, no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de política, estamos hablando de espiritualidad. No importa si le dices Yahvé, Dios, Alá, o como quieras decirle a la inteligencia suprema, al creador todopoderoso. Lo importante es que cuando somos espirituales siempre vamos a ir en una búsqueda de una conexión con Dios, y evidentemente sí, no podemos cambiar de un día a otro una situación de guerra, pero lo que sí podemos hacer es nosotras mismas, nosotros mismos, de manera completamente personal, tratar de cambiar, tratar de transformar nuestras opiniones. Les decía yo ahorita hace unos minutos que iniciamos la transmisión, que no me quiero meter mucho en detalles, son cuestiones de fechas, porque eso yo creo que lo hemos escuchado en todos lados. Aquí sí hay que tener claridad y hay que entender que desde hace miles de años, miles de años, no existía ni siquiera el islamismo, y ya desde hace tres mil, cuatro mil años, se llamaba a la tierra de Canaán, y llegaron los primeros hebreos a habitarla. Ya miles de años después se creó el islam, y llegaron personas de ahí, los romanos sacaron a los judíos, les pusieron a los, le pusieron palestina, porque viene de los romanos, que hacían referencia a los filisteos, que eran los musulmanes que vivían ahí. Entonces, si nos queremos remontar, pues empezaríamos a verlo cada quien desde su óptica, hablando en cuestión de historia, pues antes de que existiera siquiera el islam, ya estaba el pueblo hebreo ahí. Entonces, por eso, esto lo digo para que sepan por qué los judíos están ahí aferrados, porque tienen esa razón, es una tierra que era de ellos desde hace miles de años, y lo sacaron. Y por otro lado, los palestinos, pues desde que los romanos les hicieron el favor de entregarles esas tierras, se asentaron ahí, entonces también llevan ahí mucho tiempo, y obviamente, pues ya también la consideran su tierra. Por eso les digo, al final, pensar en quién tiene la razón, bueno, yo personalmente lo que les puedo decir, yo, 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 tengo una conexión muy fuerte con toda la energía hebrea. Sin embargo, yo personalmente, de parte de Darsana Center, lo que les puedo decir es que nosotros estamos en pro de la verdad, y en pro, más que de la verdad, de la paz. Esto, en términos cabalísticos, se conoce como el shalom, la paz del mundo. Y hay otro punto importantísimo que también maneja la sabiduría cabalística, que es el shalom conectado con el tikkun alam. ¿Qué es esto? Es un concepto elevadísimo, porque hablar de shalom, shalom literalmente se puede traducir como paz. Tú cuando, como a través de la cábala, en hebreo, saludas a una persona diciéndole shalom, le estás literalmente enviando energía de paz. Le estás diciendo que le deseas que la paz esté en su vida, que la paz los acompañe. Le dices shalom a una persona e implica que esté bien de salud, que esté bien de manera económica, todo lo que implique es la paz en su vida. Eso es shalom. Y por otro lado, el tikkun alam es la corrección del mundo. Lo hemos escuchado con términos como karma, que hasta se ha puesto de moda. Bueno, pues imagínense que hablar del tikkun alam es como hablar de karma, pero del mundo entero. Sí, literal. El karma de la humanidad. Y hablar de formar parte del tikkun alam, significa que tú estás dispuesta o dispuesto a poner algo de parte tuya. Entonces, por eso les decía, si nos vamos a cuestiones de historia, nos guste o no, esto es algo que se remonta hace miles y miles de años, y hablando en cuestión territorial, pues la verdad es que mucha gente se basa en el momento en el que recibieron las tierras y los convirtieron, se convirtieron en palestinos a raíz de los romanos y después cuando les fue entregado por parte de los ingleses en el 48, toda esta tierra, y hasta ahí se queda. Pero también, si nos ponemos a pensar en la óptica hebrea, pues bueno, ese lugar era de ellos desde hace miles de años y para ellos llegaron los romanos, llegaron los musulmanes y fue a ellos a quienes los invadieron. Y es la historia de la humanidad reflejada en un conflicto ahorita. Siempre va a haber alguien que tenga su perspectiva de las cosas. Es como esa imagen en donde hay un número y de un lado una persona está viendo el 6 y del otro lado la otra persona está viendo el 9. No sé si han visto esa imagen. Y la verdad es que la persona que ve el 6 está viendo un 6 y tiene razón, es un 6 desde su perspectiva. Quien está viendo el número 9 tiene la razón, está viendo un 9 desde su perspectiva. Entonces, por donde le veamos, aquí estamos en una situación así. Y la intención de esta transmisión el día de hoy es compartirles primero esto que les estoy diciendo de historia y que sepan que de manera real, si nos vamos a términos técnicos históricos, esta tierra antes se llamaba Canaan y le pertenecía al pueblo hebreo desde hace miles de años, mucho antes de que existieran el Islam y mucho antes de que existiera Palestina, era de los hebreos. Se las quitaron y se las dieron a los musulmanes. Entonces, ambos tienen razón. Entonces, la idea del día de hoy es entender el concepto del Tikuna Olam, o sea, la corrección del mundo, o sea, formar parte de manera proactiva tú y yo y todos los que conozcamos de una forma en la que podemos hacer que vibre de manera diferente el planeta Tierra. Les decía, y para quienes se acaben de conectar a esta transmisión en vivo, que no es que pensemos que nosotras o nosotros vamos a hacer que se acabe la guerra, pero sí se trata de hacer que la energía sea diferente. Si tú le agregas energía de odio, pues obviamente va a tener más, se va a alimentar de odio todo esto. Con todo, y que yo les estoy diciendo que tengo una fuerte conexión con el pueblo hebreo y la Cábala, lo pueden ver aquí atrás de mí, aquí, les digo que lo más importante es que nos conectemos con la luz de Dios. Hay un concepto, además del Tikuna Olam, que es la corrección del mundo y que implica que hagamos cosas conscientemente para mejorar la situación del planeta Tierra, como hacer oraciones, hacer meditaciones, tener actos de manera correcta. También, pues tenemos un concepto que se llama Hashgajá, que es como la Arbrit, que es como el, pues llamémosle la providencia divina, que es como ponerse bajo el manto de la protección de Dios. Y este concepto, combinado con el Tikuna Olam, que son puros conceptos cabalísticos, no se preocupen para quienes sea nuevo para ustedes todo este concepto, lo importante es simplemente entender lo que les quiero transmitir. Nosotros dejar de ser parte del problema. Nosotros, quienes estén de acuerdo, pues no es que no opinemos, pero es que mejor pongamos algo bueno. Si nosotros podemos conectar con una oración por los que están sufriendo, o sea, más allá de que sean judíos o palestinos, hay mucha gente sufriendo. Mucha. Mucha. De manera inconmensurable. Y así como muchos judíos han sufrido espantosamente, gente del pueblo palestino también está sufriendo inconmensurablemente. Nosotros podemos entrar en oración. Nosotros podemos pedir a Dios asistencia divina. Y eso es lo que les estaba diciendo sobre justamente ese concepto de la providencia divina, que es ayudar a que el mundo se ponga bajo un manto protector. Pero sabios cabalistas de la antigüedad nos enseñan que para lograr esta intervención divina, la providencia divina, debe de haber un acto por parte de la humanidad. Si estamos viendo que hay un conflicto, imagínense y véanlo así. Es como si ves a dos personas en la calle agarrándose a golpes, peleándose. Tú tienes dos opciones. Más bien tres. Una, pasarte de largo. Ver que se están golpeando y no hacer nada, y te das la vuelta y te vas. Esa es opción uno. La opción dos es que llegues pegando de gritos, viendo y creyendo a ver quién tiene la razón, y le des la razón a uno de ellos, y le eches más leña al fuego. Esa es la otra opción. La segunda. Y la tercera opción es la que te conecta con el Tikkun Aulam. Exactamente. Y con la providencia divina. Con la hashgaha. Arbrita. Y es llegar desde un punto de vista en donde tú vas en busca de la paz, de poner algo proactivo, algo positivo. No estoy diciendo neutro, porque, por ejemplo, ahorita no podemos ser neutrales. Alguien que se ponga en una posición neutra estaría también al mismo tiempo apoyando a los de Hamas, por ejemplo. Entonces, y la verdad es que lo que hicieron fue un acto terrorista. Independientemente de Palestina, de judíos y de lo que quieran. Fue un acto terrorista. Y resulta que cuando hablas de terrorismo, viene de la palabra terror. Y el terror es como el grado máximo del miedo. Fíjense cómo se conecta todo esto. Y si hay algo que podemos aprender estudiando Kabbalah y trabajando en nuestra espiritualidad, es, literalmente, que no hay una conexión más poderosa con la luz de Dios que a través de la certeza. Cuando tú tienes certeza en que Dios está a tu lado, en que Dios te guía, en que Dios es la luz que ilumina tu camino. Cuando entiendes que todo lo que pasa a tu alrededor es por un bien mayor, vives en un estado de conciencia, de certeza. Y resulta que el miedo es como la contraparte. Es como completamente el otro lado de la moneda de lo que es la certeza. Por un lado es la certeza y su contraparte totalmente es el miedo. Pues ahora imagínense que el terrorismo es terror y el terror es el grado máximo del miedo. O sea, dicho de otra manera, es el grado máximo de desconexión con Dios. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Bueno, pues independientemente y aunque yo sé que no, 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 no podemos cambiar el rumbo de la guerra, lo que sí podemos hacer es conectarnos con todas nuestras fuerzas a la luz del shalom, a la luz de la paz, a la luz de la providencia divina. Intervenir. Dicen por ahí que no hay corazón más grande y poderoso que el de un voluntario. Cuando nosotros rezamos, oramos, meditamos por la paz, es como ser un voluntario. Es como ser voluntarios para precisamente conectar y hacer y ayudar a que fluya la luz de Dios sin pensar en recibir nada a cambio. Eso se conoce como amor gratuito, amor incondicional y ese es uno de los grandes sod cabalísticos, secretos cabalísticos para activar la providencia divina. La providencia divina, repito, es el manto de Dios. Es Dios cuidando de sus criaturas dentro de la creación. Normalmente tenemos costumbre de decir Diosito, por favor, ayúdame, sálvame. y la verdad es que la realidad que experimentamos, lo que vamos viviendo día con día, no es más que el reflejo de nuestras acciones, pero el momento en el que hay una intervención divina, en el que nos ponemos bajo el cobijo y la protección de Dios, es un momento clave en la vida que solamente puede estar conectado con el concepto del Tikun Naolam, de la conexión para buscar la redención del mundo. Y en este caso repito e insisto, aunque tú y yo de manera particular no nos vamos a parar frente a los líderes allá y ya porque Daniel habló, se acabó la guerra, no. Pero si Daniel puede hacer una meditación y conectar con códigos sagrados y conectar con todas sus fuerzas, pedir a Dios por las almas que están sufriendo y enviar toda su luz, pues entonces eso es lo que yo voy a hacer. Porque entonces me convierto en un pequeño foquito. Piensen en una calle que está oscura. ponle un foquito al final y ya no está oscura. Ya tiene un pequeñito foquito con tantita luz. Pero si tú conectas un segundo foco y después lo pones arriba y pones un poste y después a los tantos metros de distancia pones otro poste y otro poste y otro poste empiezas a llenar de luz. No necesita estar completamente llena de focos la calle con que pongas postes a una distancia este aproximada de unos cuantos metros empiezas a llenar toda la calle de luz. La energía del Tikuna Olam y de la búsqueda y la conexión con la providencia divina funciona igual. Pero así como una persona tiene que llegar y poner el poste y otra tiene que llegar y prender el foco así una persona para que se ilumine la calle para todos así funciona aunque no lo creamos aunque aunque no forme parte de la manera en la que vivimos normalmente si tú conectas con la paz con el shalom si tú conectas con la energía de buscar el Tikun Olam la corrección del mundo si tú envías todas tus bendiciones de manera desmedida y todo tu amor a todas las personas que están sufriendo si tú haces una oración si tú haces lo que sea te estás convirtiendo en uno de esos postes que emanan luz en esa calle gigantesca que estaba completamente oscura y la decisión es nuestra podemos seguir hablando de que si los palestinos de que si los judíos de que si quieres pero entonces 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 seguimos conectados a la misma energía de caos la única manera de salir de eso es transmutándolo y transformándolo en luz y la manera de hacerlo pues es como les estoy explicando ahorita haciendo un cambio en nuestro interior haciendo nosotros algo diferente y en este caso bueno pues dentro de todo lo que nos deja la sabiduría cabalística existen varios procedimientos hay todo un procedimiento que es de meditación cabalística quienes vean este video que sean alumnos nuestros o que ya sepan cómo hacer meditación cabalística les hago la invitación para que hagan la meditación cabalística como tal para quienes nunca han tenido acercamiento con eso les voy a mostrar ahorita un código que es de tres letras hebreas y que forma parte de los 72 nombres de Dios este código se los voy a terminando este video lo van a poder buscar en comentarios ahí va a estar se va a poder bajar es una imagen que es exactamente esta que está aquí es la misma imagen la van a poder descargar quien guste y son estas tres letras son tres letras las letras se llaman yo yo la med son tres letras hebreas que tienen estas tres letras bueno repito quien sepa hacer meditación cabalística adelante hágalo con meditación cabalística quien no les hago la invitación a que visualicen ese código esas letras como se los mostré ahorita repito lo van a poder ver en unos minutos más terminando el video lo van a poder descargar esta imagen en los comentarios del video y la idea es que esto es uno de los 72 nombres de Dios hay toda una enseñanza espiritual poderosísima detrás de esto pero de manera resumida y para que todos lo entendamos tanto quienes ya tienen experiencia y conocimientos en cabalá como los que no tienen ninguna vamos a entenderlo así imagínense que este código tiene un poder inconmensurable para conectarnos con la energía de la providencia divina si tú activas este código empiezas a conectarte con la energía del amor del perdón empiezas a activar en las huestes celestiales todo el poder para que para que la fuerza divina del manto protector de Dios se haga presente entonces la idea es que visualices este código que veas las letras de derecha a izquierda así con tus ojos visualiza esas son tres letras de derecha a izquierda de derecha a izquierda de derecha a izquierda quédateles viendo como un minuto cierra tus ojos quédate con la imagen de estas tres letras y empieza a pensar en todo esto que estamos hablando es un momento libre para que le pidas a Dios ayuda para que ofrezcas tu amor para que tú misma o tú mismo conectes con esa energía y aquí viene la clave de lo que les quiero transmitir y es que es muy fácil es facilísimo que nos pongamos a favor de los judíos o a favor de los palestinos o que digamos si voy a meditar y voy a pedir por el perdón y termines tu meditación y te llame tu amigo Juanito con quien te enojaste hace diez años y digas no a ese yo ni le hablo no ¿me entienden? tiene que haber congruencia entonces ¿de qué se trata esto? que tú misma tú mismo entres en un estado de perdonar a los demás quieres que Israel perdone a los palestinos y los palestinos a Israel y no puedes tú perdonar a tu mamá o a tu papá o a tu hija o a tu hijo pues no no hay congruencia entonces por más cosas malas que te hayan podido hacer imagínense ellos lo que están pensando el tikuna olam repito la paz el shalom del mundo se construye a través de la luz que vamos emanando cada una de nosotras y cada uno de nosotros y esa luz la vamos a construir activando códigos como este nombre de Dios que es de una fuerza inconmensurable pero más que eso esos minutos que dediques después de visualizar este código a pedirle a Dios libremente habla con Dios habla con con quien tengas que hablar perdona pide perdón pide asistencia divina bendice con todas tus fuerzas a las personas que están participando de esto para que sean guiados por la asistencia divina para encontrar un punto de resolución ya repito repito cada quien va a tener su óptica todos lo vamos a ver desde distintas perspectivas pero en alguien tiene que caber la prudencia y en esos momentos es cuando se demuestra la verdadera espiritualidad la espiritualidad de verdad no repito no es de ponernos a favor o en contra de unos y de los otros es conectar con la luz de Dios entender cada uno de los puntos de lo que les estoy explicando y poner algo de nuestra parte repito y para quienes se acaban de conectar queremos que el mundo perdone queremos que se acabe la guerra nos ponemos a opinar de unos y de los otros tenemos que empezar por nosotras mismas o por nosotros mismos ¿cuándo? ahorita ahorita porque eso va a activar la providencia divina y el tikún aolam o sea la corrección del mundo es un concepto bellísimo que nos regala la sabiduría cabalística y que pues bueno la intención de esta transmisión el día de hoy es podérselos pues compartir con mucho mucho cariño para que pues tratemos de entenderlo para que hagamos conciencia para que a toda la gente a nuestro alrededor procuremos transmitirles estos conceptos ya repito o sea pues toda la gente que se está peleando y todos los que están diciendo no yo los judíos no yo los palestinos todo eso es seguir conectándonos al caos al caos al caos y al caos entonces seamos parte de esa luz seamos parte de ese movimiento nosotros pues nos estamos también conectando con un movimiento con una organización que se llama espadas de hierro en Israel que está apoyando pues a todas las víctimas de la guerra a quien le interese nosotros manejamos un concepto que se llama sedaca que es como pues literalmente de manera totalmente proactiva envías tú un donativo envías una ayuda entonces quien guste quien le interese mándenos mensaje por facebook por whatsapp y les mandamos los datos para que puedan les damos unos códigos sagrados les decimos como hacerlo y pueden enviar una donación de lo que quieran de 5 pesos 10 pesos 1000 pesos 500 pesos lo que cada quien quiera lo que puedan lo que les nazca pero se tiene que hacer con el concepto de sedaca que es enviar con todo tu amor una ayuda algo que va a recibir gente que está necesitada esa es otra forma en la que podemos ayudar entonces nosotros vamos a estar en siguientes días pues conectando a las personas para que estén interesadas para enviar esta ayuda a espadas de hierro en Israel y la idea es que nos conectemos todos con la energía del Tikún Aulam con la energía del Shalom con la energía de buscar la paz evidentemente no y sería complicado pensar en ponernos un casco y tomar un arma e irnos a pelear por cualquiera de los bandos es algo complicado pero pues yo les puedo decir que si algo he aprendido en tantos años de estudio y de práctica de todo lo lo espiritual es que justamente y valga la redundancia la verdadera espiritualidad y la batalla final lo que podríamos llamar la batalla del fin de los tiempos es la batalla que libramos en nuestro corazón es la batalla que libramos en nuestro interior pregunta por aquí Angélica para la meditación hay que hacer una visualización específica para dirigir la energía del Yot Yot Lamed lo que les comentaba quienes sepan hacer meditación cabalística activen la energía del nombre de Dios Yot Yot Lamed y háganlo con todo el procedimiento de la meditación cabalística quienes no respondiendo a la pregunta que hace Angie pues hagan simplemente una visualización en donde busquen después de activar después de visualizar el código de tres letras dediquen unos minutos de manera libre a pedir por el perdón de todas estas personas a pedir asistencia divina recuerden que este código les decía que es para bajar la energía de la providencia divina del manto protector de Dios entonces esa es la idea y hacia allá es hacia donde hay que dirigir la energía a pedir con todo nuestro amor con toda nuestra humildad con todo nuestro cariño asistencia divina para que literalmente Dios guíe las almas de estas personas para que conecten con la energía del shalom de la paz y para que nosotros nos convirtamos en uno de esos focos que empiezan a alumbrar dentro de esta oscuridad esa es la idea y pues eso es lo que les dejamos como comentarios es una situación pues bastante bastante fuerte estamos haciendo este video pues a petición de muchas y muchos de nuestros queridas y queridos alumnos que nos han estado haciendo diferentes preguntas y bueno decidimos compartirlo libremente aquí con todos ustedes dejándoles pues estas reflexiones y la más importante que es la de poner de nuestra parte que esa es la más importante de todas que no basta nada más con con el hecho de ya no ponernos en ningún bando sino es el cuadro completo de todo lo que les acabo de explicar paso por paso palabra por palabra de todo lo que les acabo de decir es lo que nos va a ayudar a enviar de manera proactiva energía de luz para que este conflicto empiece a cesar nos convertimos en un grupo de personas que literalmente mandan toda su energía de luz su energía de amor de manera psíquica empezamos a activar códigos sagrados como este vaya nos convertimos en un eslabón en la cadena que va a transmitir luz para que llegue el manto de protección de la providencia divina esa es la intención y pues bueno sin más por el momento les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado ahorita vamos a poner en los comentarios de este video esta imagen para que la puedan para que la puedan abrir la puedan bajar quienes gusten puedan hacer la meditación la visualización que les acabo de decir cada cuando cuando gustes ahorita mismo mañana las veces que tu corazón te lo te lo diga la verdad es que aquí pues somos nosotros nosotras quienes vamos a poner de nuestra parte y debemos dejarnos guiar por lo que nos dicte nuestro corazón entonces pues con mucho cariño desde Darshana Center les compartimos nuestra opinión y repito y dejo muy muy en claro que estamos completamente a favor de la paz ese es el bando en el que estamos nosotros la paz la paz que implica en todos los sentidos conexión con la luz de Dios la paz que implica certeza en que Dios está a tu lado certeza en saber que Dios te acompaña y que Dios es la luz que ilumina tu camino ese es el bando en el que estamos desde Darshana Center así que pues les agradecemos muchísimo 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 que nos hayan acompañado y pues seguimos a sus órdenes muchísimas gracias buenas noches y hasta luego linda linda noche gracias gracias